Muy buenas noches, estamos arrancando un nuevo programa de La Rocola, una semana muy lluviosa sobre la zona norte de Buenos Aires. Te cuento que nos fuimos hasta la ciudad de Colón a grabar lo que fue el turismo bonaerense, al Emilio Rivet de esa ciudad. Te cuento que hoy vamos a tener el 8.50 y el TC Zonal. El 8.50 con unas incorporaciones que le hicieron a los fitos, las renoletas nos estaban muy contentas y el TC Zonal con un pichito de iglesia muy rápido y con un bacho kelly muy caliente. Ahora vamos a la primer parte que hicimos en el Emilio Rivet de la ciudad de Colón con la serie del 8.50. Ahí tenés la primera parte en esto que es La Rocola. Anda rápido el fito. Y va, va. Se dio un poquito el circuito que es un poquito para FIA, pienso yo. Pero en Arrecife se van a emparejar, pienso. Quizás estén los Renault adelante. ¿Hubo una diferencia con los fitos? No, la diferencia no es tan grande. O sea, si bien hay varios FIA adelante, pero pienso que se adapta el circuito más para FIA. Estaban un poco enojados las renoletas. Sí, algunos estaban un poquito calientes, pero bueno, es así. El año pasado, cuando le dieron el milímetro y medio de Brida y la verdad, los robaban. Nadie decía nada. Estaban contentos de los pies, no se quejó a nadie. Luchamos, luchamos de atrás y bueno, estamos resignados sin nada, al ser siempre quinto. Y ahora, si es contrincante, dicen, ¿cómo lo agarramos ahora? No, no, no es tan así. La carrera se va a emparejar todo. Ahí teníamos la palabra de Miguel Lais, el piloto sanpedrino que iba a tener un muy buen sábado, iba a tener un auto muy rápido, iba a partir en punta en la primera serie de la mañana del 8.50. Segundo iba a estar Patricio Buroni, que ahí vemos cómo lo pasa. Ahí tenemos la cámara arriba de Miguel Lais y Patricio Buroni, el piloto de Arrecifes, que iba a tener una tarde que no iba a ser de las mejores. El que se iba a andar muy bien era Federico Parra, que iba a salir de la séptima posición de la serie, iba a terminar tercero. Primero iba a quedar Patricio Buroni de la ciudad de Arrecifes, Miguel Lais Sanpedrino, Federico Parra también de la misma ciudad de San Pedro, Martina Beledo en la cuarta posición de la ciudad de San Nicolás, Pablo Ricardo de San Pedro, sexto iba a quedar Diego Santilla de la ciudad de Arrecifes, séptimo iba a quedar Roberto Dibargio de la ciudad de Arrecifes, octavo iba a quedar Germán Canteros de Arrecifes, noveno Marcelo Corbalán de Arrecifes, décimo Fabián Miñaco de Arrecifes y no clasificaron en la primera serie del 8.50, José Azitaniz y Pablo Tambur. Ahí vemos cómo Federico Parra gana la posición por adentro, se le metía por afuera, por adentro y la gana por adentro Federico Parra que iba a tener una mañana tremenda. Ahora sí se iba a alargar la segunda serie de la mañana del 8.50, puntero y va a quedar Alejandro Grau por adentro, Héctor Sánchez por afuera, Diego Lupi que le quería ganar la segunda colocación, cuarto iba a quedar Juan Pablo Di Diego de la ciudad de San Nicolás y acá se iba a venir la maniobra de la mañana protagonizada por el señor Diego Lupi de la ciudad de Arrecifes. Tremenda la maniobra, afuera quedaba Di Diego pero se pasaba del frenaje Diego Lupi y le iba a quedar la primera colocación, segundo iba a quedar Alejandro Grau, tercero iba a quedar Héctor Sánchez, iba a salir el primer Payscar de la serie. Ahora sí se iba a agrandar la distancia de Diego Lupi con respecto al segundo que va a ser Héctor Sánchez, tercero iba a quedar Gustavo Antunes de la ciudad de Colón, cuarto iba a quedar Carlos Dora desde la ciudad de San Pedro, quinto Alejandro Grau, sexto Aldo Acuña de San Nicolás, séptimo Juan Carlos Novelia de la ciudad de San Nicolás, octavo iba a quedar Juan Pablo Diego Diego de la misma ciudad de San Nicolás, noveno iba a quedar Miguel González de Arrecifes y décima colocación iba a quedar Sergio Conte. Una serie linda, nos pudimos rehacer, en clasificación nos había costado un poco pero bueno, recuperamos un poco el auto y creo que tenemos buena herramienta para la final. En la serie como habías andado? En la serie yo largaba segundo y bueno, en la largada me buscaron de más, perdí un poquito el puesto pero se dio una linda maniobra y recuperamos el primer lugar y bueno, de ahí no lo largamos más hasta la última vuelta. Había un comentario, se rumoreaba que no querían correr? Sí, la verdad que sí, yo no sé, la parte esa de reglamento y todo eso, bien finito no lo conozco a fondo y bueno, lo que pasa es que nosotros venimos a correr porque nos gusta y bueno, era una lástima no correr y bueno, si todos decidían no correr no íbamos a correr porque no íbamos a hacer la oeja negra, pero yo tenía muchas ganas de correr.